Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre qué alimentos son nutritivos y saludable para nuestras arterias del corazón. En este video vamos a explorar todas las razones por las que deberías considerar incorporar estos en tu dieta diaria y tener un corazón muy sano, empecemos, nueces. Es el alimento estrella para prevenir y cuidar problemas cardiovasculares gracias a sus altos niveles de ácidos grasos omega 3 que protegen el corazón. Aceite de oliva. La Fundación Española del Corazón reconoce que consumir aceite de oliva ayuda a proteger nuestra salud cardiovascular debido a su composición en ácidos grasos y por sus antioxidantes, ajo. Ayuda a reducir el colesterol LDL o más comúnmente conocido como malo en la sangre. Además, previene la formación de coágulos o trombos. Aguacate. Raduz considerablemente los niveles de colesterol en sangre. Ayuda a controlar la presión sanguínea y mantener un ritmo cardíaco regular. Asimismo, el alimento de moda prorroga el envejecimiento celular. Avena. Es rica en vitaminas del grupo B, vitaminas C y minerales como el magnesio y el potasio. Además de tener un elevado contenido de fibra insoluble que ayuda a que se digiera el colesterol en el intestino impidiendo que pase al sistema circulatorio y que se acumule en este apio. Ayuda a disminuir la presión alta y contiene fibra que sirve para bajar los niveles de colesterol en la sangre. Fresas. Contienen flavonoides que ayudan a dilatar las arterias. Controlar la presión arterial y proteger el endotelio la capa interior de los vasos sanguíneos. Legumbres. Los garbanzos, lentejas y habas son ricos en proteínas, fibra y vitaminas B. Además, ayudan a mantener controlados los niveles de colesterol y azúcar en sangre. Pescados. Introducir pescados en tu dieta es bueno para cuidar de tu corazón ya que contienen ácidos grasos omega 3 que evitan el endurecimiento de las arterias y favorecen el flujo de la sangre. Té verde. Una o dos tazas al día contribuyen a prevenir enfermedades cardiovasculares ya que ayudan a disminuir los niveles altos de grasa en la sangre y ahí lo tienen. Los increíbles alimentos para la salud del corazón, así que no dudes en incluirla en tu dieta diaria y disfrutar de todos estos beneficios, si te gustó este video. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido relacionado con la salud y la belleza natural. ¡Hasta la próxima!